Música Estoy muy contento de justo unirme a ti para hacer esto porque creo que tú eres el yo del vino. Música Yo creo que como tú, o sea, si no arriesgase y si no hiciese cosas diferentes, pues sería uno de los tropecientos mil bodegueros que hay en España en la gama normal. Música Una de las partes más importantes de todo nuestro trabajo es la capacidad que tengas de interpretarte a ti mismo. ¿Cómo ves tú la obra? ¿Qué es lo que quieres plasmar? Este es el color que yo quiero. Música Si no hago lo que me gusta, mis vinos nunca llegarían a ser mis vinos. Es hacer lo que sientes y lo que quieres transmitir. Para mí el vino es innovación. Mi objetivo de dejar mi rastro es fundamental, dejar mi firma. Música Y de hecho con el vino lo maravilloso es como que al final invades los cuerpos de muchísimas personas. A mí me gusta la parte creativa. Entonces la parte de la idea de hacer este vino para mí fue fundamental. Lo más chulo de este proyecto es crear ese color que tú no tienes. Me encanta porque yo utilizo como más de 200 colores y me encanta que me propongas un color que aún no tengo. O sea, me maravilla. Música Música Y entras como medio cagado, ¿no? Y dices, bueno, a ver qué pasa aquí. Música Se entendió muy claro que esto era una conjunción de dos formas de ver las cosas. La gente quiere sensaciones. Es un vino más de sensaciones. Música Música Una parte muy importante del vino es tener tu propio carácter y tu propia forma de ver lo que haces, ¿no? Música Yo creo que es un poco muy parecido a lo que conozco de ti, ¿no? Que al final no tengo un corsé. O sea, yo hago lo que creo y de un vino puedo hacer una barrica y tirar nueve que no me interesan del mismo vino o hacer las nueve si creo que es lo mejor para lo que yo busco. Música Música Nuestro trabajo también, o el mío por lo menos, el final es dejar una herencia, una herencia cultural desde el punto de vista del vino. La tuya será cultural desde el punto de vista del arte. Música Música El objetivo primordial es llegar, hacer sentir y no dejar indiferente a la gente, es decir, emocionar. Si tú no eres capaz de transmitir una emoción, algo va mal. Las emociones son lo que nos llena, lo que nos llena el día, lo que nos llena la comida, lo que nos llena la conversación, ¿no? Entonces, o sea, el vino es un compañero de viaje. Música 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 Esta forma de hacer arte que tienes tú tan, entre comidas, agresiva, ¿no? Porque realmente impacta mucho, ¿no? Música 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 Me surprende la naturalidad, sobre todo. Música Bueno, y más el arte que es en la calle es como dejar parte de mí en cada sitio que voy. Música 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 Tienen mucho sentido y es tu propia interpretación, lógicamente. Al final los vinos también hay un reflejo muy personal en otros conceptos que a lo mejor antes no se había pensado ya. Claro, no es el arte concebido como lo vemos hoy, pero quizás sea otra dimensión nueva. No lo sé, percibirlo no solo con los ojos o a veces algunas obras ya que se empiezan a percibir con el tacto. O desarrollar ese tipo de sensaciones puede ser también muy estimulante. Por eso el arte debería de ir por ahí, ¿no? Intentar alterar y emocionar los cinco sentidos a la vez. Sería la leche. Pues vamos a ello. He, he, he. ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.